Suplicó para que no lo maten. El albañil y comerciante de medicina naturista, Aníbal Rodríguez Sabanto, de 52 años de edad, fue víctima de tres delincuentes, conocidos como Marcas, quienes el fin de semana interceptaron el vehículo en el que se movilizaba y tras golpearlo salvajemente con la cacha de una pistola, le sustrajeron 500 soles. Íbamos corriendo en el auto, íbamos en el auto y de pronto un carro, un tico amarillo se cruzó adelante y se cruzó, se paró el carro, bajaron con arma y otro carro atrás iba también, se bajaron dos más y nos hicieron asaltos. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo fue? El dinero, el dinero, nos golpearon en la cabeza. La víctima había retirado el dinero de una agencia del Banco de la Nación, ubicada en el centro histórico de Trujillo, desde donde los Marcas lo siguieron hasta la altura del paradero 45 del centro poblado El Milagro, en donde se ubica su vivienda. Ya, pero yo, ¿qué íbamos a hacer? Iba a reaccionar, pero con arma, ¿cómo vas a reaccionar? No puedes reaccionar, nada más, yo también quedé sentado en el auto. ¿Dónde fue el asalto? Bajando el 45, entré en el Milagro. Aníbal Rodríguez asegura que los delincuentes creyeron que había retirado una suma mayor. Se supone que salíamos de recoger unos documentos, pero poco dinero. ¿De qué banco salían ustedes? Banco de la Nación. ¿Cuándo ya se ahorra dinero? 500 soles nada más. ¿Ahora que los iban a utilizar ese dinero ustedes? El gasto de nosotros, gasto de nosotros. ¿Ustedes han equivocado? ¿Han pensado que se hubieran sacado más? Le supone, se supone, ¿no? Pero fue poco y... ¿Cuántas personas fueron? Cinco. ¿Todos estaban armados? Tres, tres estaban con revuelve. La víctima sentó la denuncia en la de Pincrinorce. La policía sospecha que se trata de una banda dedicada al marcaje y que tiene en la mira a clientes del referido banco. ... ... ¡Gracias!